¿Dónde estás? ¿Cómo te va Eduardo? Muy buenas tardes. Estamos trabajando en el centro de transbordo de González Catán, en el límite con Gregorio de la Ferrere. A pocos metros, a poco, del lugar del asesinato de Daniel Barrientos. El asesinato que conmocionó a la Argentina. Y fíjense, en primer lugar, la cantidad de gente que hay, no solamente por la hora pico, sino por el paro de las líneas 620 y 382, donde trabajaba justamente Daniel. Y fíjense también la cantidad de gente que sale de trabajar para preguntarle, en primer lugar, ¿cómo se viaja en la Matanza? Estamos en el punto neurálgico de este distrito, tan convulsionado en las últimas horas. Me voy a acercar acá, a ver, ¿cómo se viaja en colectivo? ¿Sienten miedo arriba del colectivo? Sí, viven robando, se bajan, te sacan el celular, te roban lo del mercado pago, saben descifrar todo. Automáticamente te sacan todo. Veo que viajas con dos hijos, bien chiquitos. Vuelvemos a la mañana y volvemos a la tarde y a veces no paran los colectivos, pasan llenos. Es re difícil viajar. ¿Y cómo es ese centro de transbordo? Vemos que no hay policía acá. No, y también hay mucha discusión contra los choferes por ahí porque no pueden subir, le tiran cosas, los tratan mal. A veces no se quieren bajar, me empiezan a insultar a los choferes y no se quieren bajar. ¿Te da miedo viajar acá con tus hijos? Y muchas veces sí, porque a veces venimos muy tarde y es peligroso. Bueno, uno de los testimonios, Eduardo, fíjate, con los dos chiquitos vuelven a la zona de Pontevedra, esta es la fila, en reemplazo justamente de la línea 620, que está de paro, es la línea donde trabajaba Daniel Barrientos. Fíjate la cantidad de gente, ¿no? La cantidad de trabajadores que quieren volver a su casa y también con el temor, el miedo. Y quiero detenerme en esta imagen, ¿no? En primer lugar, el centro de transbordo que fue inaugurado hace algunos años y que tiene una posta policial que está completamente abandonada. Allá la vemos, a menos de 50 metros, policía de la provincia de Buenos Aires y no hay un solo policía en este centro de transbordo donde confluyen varias líneas, de colectivo y también una de trenes, la estación Independencia. Otra pasajera, me voy a acercar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Hacia dónde viajas? Viajo acá al barrio Rosalle. ¿Te da miedo? ¿Conociste la historia de Daniel, asesinado ayer? Me estoy indignada porque es una vergüenza lo que le pasó, que hace lo que quiere, roban todo el tiempo. Estamos peligrando, saldría a trabajar para que nos roben. ¿Cómo viajas vos? Veo que tenés algunos bolsos. ¿Tenés miedo que te roben dentro del colectivo? Sí, ahí roban muchos celulares, es una vergüenza. Son pirañas. Es una vergüenza lo que hacen. Nadie hace nada. Estamos peligrando. Nosotras más las mujeres que viajamos constantemente. ¿Y cómo evaluás la seguridad? Hablan de colocar cámaras dentro del colectivo. ¿Te parece suficiente? ¿Es algo que queda corto? No, yo pienso que tiene que salir la gendarmería. Queremos la gendarmería porque por la noche no podés andar tranquila, te roban a cualquier hora, mañana, de tarde. La verdad que es una vergüenza lo que estamos pasando. Pero bueno, viste, estamos así, mal, viviendo mal. Si tenés que ver en el tiempo, ¿cuándo cambió esto? ¿Siempre fue igual en la matanza? ¿Cambió en el último tiempo? No cambió, siempre sigue igual. Estando otros gobiernos, este, todo lo mismo. Yo pienso que si ponen gendarmería pueden hacer algo. Si no, no sabemos qué hacer. La verdad que es terrible. Pero bueno. La dejamos porque va a tomarse el colectivo, fíjense. Este colectivo que va hasta la zona de Pontevedra. Hay muchísima gente aquí, Eduardo. Y un dato no menor, está por caer el sol, ¿no? Ya el atardecer aquí en la matanza. Y no hay policía y tampoco hay alumbrado público. No hay ninguna luz, hay muy pocas luces prendidas aquí. Voy a intentar conectarme ahora con alguno de los choferes, así al azar, ¿no? Para ver si nos puede hablar. ¿Qué tal, cómo te va? Estamos en vivo en la Nación, más con Eduardo Feynman. Con respecto a la historia de Daniel Barrintos, asesinado ayer. ¿Tenés miedo de salir a la calle, seguir trabajando? Todos los días, sí. Todos los días, todos los días, sí. ¿Cómo es el colectivero dentro de la matanza? ¿Cómo son los barrios? ¿Es difícil que sea de noche? Es peligroso, de noche no se puede andar. Estamos todos alterados, están todos mal. La gente, nosotros, están todos re... Están todos mal. Con respecto a los anuncios de mayores cámaras de seguridad dentro de los colectivos, ¿te parece algo suficiente? ¿Algo que sea corto? No, no sirve eso. No sirve, las cámaras no sirven. Que pongan más seguridad para la gente y para nosotros también. ¿Vos trabajador de día o también de noche? No, tarde-noche. Y a veces termino tarde. Tengo mi auto y no lo traigo, me vengo en bicicleta, imagínate. O en colectivo o algo, ¿no? También para entrar a casa, es re jodido también. Para todos, así que ojalá mejore todo. Este testimonio, Eduardo, fíjate, bien variado. De los pasajeros, en primer lugar, en primera persona, víctimas de la inseguridad y de ellos. Es otra línea, no es la 620, es la línea 96. Aquí también en el Conurbano, que también son víctimas de la inseguridad y que prefieren trabajar de día y no de noche y no tener que ser víctimas ellos también de la inseguridad y no ser los próximos, Daniel, ¿no? ¿Cuándo será la próxima víctima? Aquí en La Matanza. Tal cual. Hoy a la mañana, gracias, querido, gracias, Pablo. Hoy a la mañana hablaba en Radio Mitre con una vecina de Barrientos y me contaba lo que es vivir en esos barrios de Virrey del Pino, esos barrios populares y tomar un colectivo a las 4, ella lo tomaba a las 6 y media de la mañana. A las 6 y media de la mañana. El problema es en invierno, cuando 6 y media de la mañana todavía es de noche, ahí se complica mucho más. Y me contaba que la gente, pero no hablo de gente de alta sociedad, del 50% de la población en la República Argentina, de los pobres. Digo, para la señora Cerruti, y para el presidente de la República, o para los ladriprogresistas en este país que dicen que el Estado te cuida. ¿A dónde los cuidan? Si el Estado te tiene que dar seguridad, por lo menos, como mínimo, seguridad, educación, salud y justicia. Todo lo demás puede estar o no estar. Obviamente, desarrollo social. Pero estas 4 cosas tienen que estar sí o sí. Y en el tema seguridad, es lo que más sufre la gente. Después vamos a mostrar una encuesta. ¿Qué hizo quién, Claudio? Hizo la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, el Observatorio Permanente Social Permanente. Se llama así. La señora esta me decía que la gente del barrio está harta. Está harta que le roben, le roban de todo. A los chicos cuando van al colegio les roban la zapatilla, la mochila, el celular, si es que lo tienen. A las mujeres les roban el celular, la plata. Absolutamente todo. No hablo de millonadas, ¿eh? No, no hablo de eso. La gente está harta de perder a sus seres queridos y la verdad no saben cómo reaccionar. Ayer hubo una reacción. Para mí se cruzó un límite. Pero bueno, puedo llegar a entender la bronca. Mire, mire, por ejemplo, estas imágenes del entierro del chofer. La congoja, la bronca, el dolor de sus propios compañeros, de la familia. Y la gente siente que no, que los políticos, la política, el gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa, no se hacen cargo de las cosas. No se hacen cargo. Ellos, como dice la señora Cerruti, y nosotros le damos algo de comer a la gente. Eso no alcanza. Eso no es. Porque por ahí le das de comer, pero la gente por ahí se te harta por la inseguridad. Y la mecha, ¿sabés cómo se prende? Ayer, para mí, ayer se ha prendido una mecha. Que termina en una explosión. ¿Cuándo? No lo sé. Pero el hartazgo de la gente. Sientan el viento. Sientan, escuchan. Escuchen el viento para dónde va. Bueno, vamos con los títulos. Ah, ¿urgente me voy con Carla? Dale. Urgente, estoy con vos, Carla. Eduardo, bueno, estamos en Virrey del Pino. Hasta acá hemos llegado, esto es Ferrari y Colorado. En esta intersección, detrás nuestro, está la casa de uno de los detenidos, de Alex, que fue detenido en el día de ayer, en realidad. Bueno, hoy detuvieron a otra persona, bastante cerca de acá, relativamente, en la Ferrer, en otro allanamiento también, que tiene el mismo nombre que Alex. Y se preguntan si son familiares. Bueno, aparentemente no son familiares, eso es lo que dicen las dos familias, tanto la de Alex como la de Gabriel, que no son familiares. Pero la policía dice que sí, que se conocen, que son familiares. Pero, ¿qué es lo que dice la policía también? Que Alex es uno de los sospechosos de haber participado del asesinato de Daniel Barrientos, del chofer de la 620. Y estamos con Julio, que Julio es cuñado del primero de estos detenidos, de Alex, como les nombraba recién. Y Julio también es chofer de la 620. Y dice que este detenido no tiene nada que ver. Ellos tienen imágenes. Nosotros compartimos con la producción algunas fotos de una cámara de aquí enfrente, de un jardín de infantes, que tomó la entrada y la salida con el horario de Alex, del primer detenido, de su casa. Bueno, esto es lo que dicen ustedes, que con esto pueden refutar la teoría de la policía que fue a detenerlo cuando estaba trabajando. Claramente, sí. El día anterior había vuelto a las 12 de la noche, aproximadamente. Y después no se ve que sale más del domicilio. Y 7 menos 10 de la mañana se retira con una chica con la que él había venido después del hecho que había pasado con mi compañero. Y no sé en qué momento lo encajan con... ¿Supuestamente alguien lo identificó? Supuestamente. Pero no se sabe bien. Supuestamente lo reconocieron. Pero él estuvo todo el tiempo acá. Están las cámaras de enfrente que ratifican eso. Y nada, queremos que se aclare porque están entusiando a una persona que también trabaja todos los días y labura día y noche para mantenerse él y por sustentarse económicamente. Vos, Julio, recién me contabas que, bueno, sos chofer de las 620 y que siempre tienen miedo de salir a trabajar. Sí, siempre tenemos miedo porque hoy la inseguridad en el país y en La Mantanza está cada vez peor. No tenemos policía, no tenemos nada. Estamos al resguardo de nadie. Tenemos que andar viendo por nosotros y por el pasaje también porque no sabemos si en la parada que viene... Porque hoy ha pasado. Se suben en una parada y te suben a robar a todo el pasaje. Nos roban a nosotros. Nos lastiman. Lastiman a la gente. Nada. Y estamos cada vez peor. ¿Las cámaras de seguridad que les prometieron que les iban a poner en las unidades no funcionan? ¿No las tienen? ¿No las pusieron? Muy poquitas unidades tienen y dudo que funcionen. El botón antipático no anda porque un par de compañeros tocaron para ver si funcionaban y nunca tuvimos un patrullero. Como supuestamente Berni nos dijo que tocábamos y cinco minutos y cinco patrulleros nunca aparecieron. Y bueno, vamos así. No solamente nuestra línea en toda la matanza es lo mismo y todas las líneas es lo mismo. El sistema nunca funcionó como nos prometieron. Eduardo, Julio te está escuchando si querés preguntar. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Así que usted es chofer de la CES-20? Sí, yo soy chofer de la CES-20. ¿Y su pariente o su... Perdón, ¿qué grado de parentesco tiene con el detenido? Es mi cuñado, el hermano de mi señora. Es su cuñado. Mire usted. ¿Y dónde estaba su cuñado a las cuatro y media de la mañana? Y él se encontraba en su domicilio con una chica. Por eso te digo, hay una cámara de seguridad que enfrente hay un jardín donde se puede ver cuando él ingresa a las doce de la noche y se retira siete menos diez de la mañana. ¿Vos tenés esa cámara? ¿Vos tenés ese video? Sí, lo tiene... Nosotros ya lo descargamos, se lo presentó... Sí, lo vimos y se lo presentaron al abogado y la DDI ayer la descargó y se la llevó también. Ah, ok. Ok. Entonces, con esa prueba, ¿no? Lo descargamos también por el miedo de que desaparezca, bien. Claro. Claro. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Usted sabe que yo lo escucho y llama la atención un dato porque hoy a la mañana escuchaba hablar a Alfonso Francé, al abogado de la familia del señor Barrientos y decía que una señora que iba en el primer asiento de nombre Yolanda que iba con una menor y a quien le sustrajeron el celular, lo reconoció a su cuñado en una rueda de personas. Dijo, este señor es el que me robó el celular, aparentemente no es el autor material del disparo pero sí sería el autor del robo. ¿Este dato usted lo tiene? ¿Se lo hizo conocer el abogado que los está asesorando? Sí, tengo enterado que sí es verdad eso pero primero dijeron que él era el que conducía al otro vehículo después de la chica esta dijo que lo reconoce y también el otro testigo que es el policía tengo entendido que él desconoce de haber visto a mi cuñado en ese momento. Sí. Son dos testimonios diferentes. Claro, mire, yo le cuento lo que hablé con la fiscal. Igual, en el nerviosismo yo creo que capaz que la chica se pudo haber confundido porque el chico dice que estaba encapuchado y tapado tampoco mucho para reconocer ahí. Mire, la fuente de la fiscalía con la cual uno conversa en este tipo de situaciones está interviniendo el fiscal Gastón Duplá que seguramente usted conoce de nombre uno de los fiscales de homicidio de La Matanza le dio validez al testimonio por supuesto que esto es materia de prueba y seguramente si ustedes tienen otra prueba contraria quizás hagan caer esta pero le dio validez al testimonio de la señora porque por la proximidad el policía de la ciudad de Apecido Vellido estaba detrás estaba más atrás dentro del interior del colectivo y aparte después afrontó un tiroteo su situación de estrés y nerviosismo distinta pero la señora Yolanda que declaró estaba en el primer asiento estaba justo atrás del señor Barrientos que fue asesinado y es el que reconoció a su cuñado le digo esto porque bueno yo lo escucho a usted no es que le descreo le digo solamente lo que dice la causa que en definitiva es lo que cuenta no no nosotros queremos que se aclare por eso estamos brindando las cámaras que así se pueda aclarar y dar a entender que mi cuñado no estaba en el lecho aparte del celular de él si lo rastrean estaba en el domicilio ¿usted esas cámaras le puede dar una copia en un pendrive o en algún documento a Carla a nuestra compañera que está con usted ahí en el móvil para mostrarlo públicamente ya se lo dimos ya lo tiene Carla ya se las pasamos a Carla ok Carla lo tenés vos yo tengo unas fotos que pudimos que se pudo hacer una captura de pantalla de las imágenes donde se ve a las 7 menos 10 de la mañana o 7 y 10 de la mañana en realidad el auto de Alex estacionado en la puerta y subiendo con una chica a ese vehículo ahí se lo puede ver a él 7 menos 10 de la mañana pero lo que me decía Julio es que tienen también 7 menos 10 de la mañana tienen el comienzo también de esa filmación es interesante el video que es a las 12 de la noche aproximadamente cuando él ingresa al domicilio esa imagen la viste también la cámara que está allá enfrente ok Carla pero la de las 12 y media no esa yo no la vi esa es la clave porque a las 7 y media el hecho ya ocurrió 3 horas después esa la tiene clara pero esa la tiene la descargó la de ahí ayer vino al jardín y la descargaron en un pendrive y hoy se hizo una copia y la tiene el abogado ah la tiene el abogado si usted puede señor le digo para fortalecer lo que usted dice generar una copia a través de su abogado y combinar ahí con nuestra compañera Carla sería importante para mostrar a nosotros también porque esto es cuestión de prueba el derecho el derecho a prueba claro la foto tendría que hablar la madre o quien se esté encargando ahora yo soy me encargo de mi hijo claro no por supuesto cuénteme una cosa yo creo que te lo van a brindar tranquilamente usted conocía al capitán lo conocía si no como no lo voy a conocer claro yo tengo 5 años en la empresa y lo conozco y él era una institución sí lo conocía él era una institución sí él se estaba por jubilar le faltaba poco todos le decíamos que se tenía que ir antes porque ella había cumplido un ciclo y él quería seguir laburando hasta el último día sí es muy impresionante porque la imagen lo muestra él con el él se murió arriba del volante es una cosa muy muy impresionante muy impresionante nosotros también yo por parte de mis compañeros también quiero que se aclarzca esto claro qué situación se presenta usted siendo chofer su cuñado su cuñado conocía al capitán o no sí desconozco que no ah ok no tengo ni idea la verdad ok ok bueno querías preguntar algo sí julio qué tal vos hablabas de estos registros de la cámara y decías también que tu cuñado estaba con una chica en ese momento esta chica se presentó en sede judicial para contar que había estado con él para ayudarlos a la versión que ustedes están dando con respecto a esta situación sí sí la chica hoy se iba a presentar al juzgado que le tomen declaración y también iba a presentar el teléfono de ella todo para que verifiquen está muy bien está muy bien le mandamos un abrazo muy grande gracias por por este testimonio gracias Carla no gracias Julio muy amable lo que quería aclarar también la familia es que no tienen nada que ver entre los dos detenidos porque lo llamativo es que detienen a dos personas con el mismo nombre ¿cuál es el nombre? Varone y Gabriel Varone que lo detienen con B4 o con Belarga claro con Belarga con Belarga es el apellido ¿no? sí y detienen hoy después del mediodía cerca de las dos y pico de la tarde a una segunda persona otro joven de 24 años en la Ferrer en medio de un allanamiento también que se llama Gabriel Varone bueno primero la policía dijo son primos la familia salieron a aclarar que no se conocen que no son primos pero le llama la atención que detengan a otra persona que tenga el mismo nombre también un homónimo es raro pero bueno no tengo ni idea como lo involucra aparte ellos dicen que son parientes y nada que ver no desconocemos también dijeron que Alex tenía desde la policía circuló que Alex tenía antecedentes esto no fue así no esto no es así no es correcto por eso también queremos aclarar que no es así bueno esperemos que todo se esclarezca y que realmente deténgan a la persona que mató a Daniel Barrientos gracias gracias que sabemos que situación que se le presenta a este señor siendo chofer de la línea 620 donde murió su compañero ¿por qué buscan a un varone? no, no buscan la policía la policía tiene imágenes que nosotros no conocemos de cámara está trabajando la de ahí de la matanza nosotros conocimos una cámara que es la cámara de un vecino donde se escucha una cámara que tiene sonido y que ayer mostramos hay otras tantas cámaras de seguridad que la policía está trabajando y a partir de esto y de lo que la calle cuenta la calle habla siempre hay la policía siempre tiene recursos exactamente a partir de ahí determinan que dos de los partícipes del hecho hay cámaras que muestran cuando dejan el auto un Fiat 100 etcétera serían este joven que se llama Alex y Gabriel Barone el cuñado del señor Julio que habló con nosotros y otro joven que se llama Gabriel Barone también que vive muy cerca en la ruta 3 kilómetros 41 es lo que ahora se está generando digamos primero la detención de uno la familia dice que no sería interesante conocer el video la verdad que la foto que mostramos al aire es casi imposible de determinar qué casualidad justo un varone que es cuñado de alguien que es chofer de la 620 una casualidad impresionante imagina el señor este que habló con nosotros de cara a sus compañeros pero qué te parece donde mataron a otro integrante de la línea pero qué te parece bueno esto después cuando desarrollemos los temas tengo una foto para mostrarte de lo que viene en materia de seguridad en la zona de la matanza urlingar vinculado a los a los medios de transporte yo estaba pensando estaba pensando lo siguiente y ahora Pablo a mi productor te voy a pedir que busques en archivo qué casualidad me quedé pensando porque colectivero chofer de colectivo qué cosa que la doctora como la llama Jorge Asís la condenada hotelera como la llamo yo CFK o Cristina Fernández de Kirchner no diga nada ni se conmueva con la muerte de un chofer de colectivo siendo que su papá era ella misma contó que su padre ella es hija de un colectivero es más yo me acuerdo habría que buscar el archivo ese donde ella cuenta Cristina cuenta que ella tiene el recuerdo del monedero ese que había que había creo que era era así una palanquita para buscar las monedas una palanquita y estaban las monedas para dar el vuelto exactamente una cosa así tiene 4 o 5 tubitos ah lo encontraste sos un fenómeno dale ponelo el mérito siempre es importante y vuelvo a repetir como no voy a creer en el mérito si soy hija de un colectivero y llegué a presidenta dos veces de la nación como no voy a creer en el mérito pero que raro que la señora justamente hija de un colectivero no esté conmovida y no diga aunque sea un twitter uno un tweet uno no te gusta el tweet usted señora usa telegram que se yo en telegram dos líneas como recuerdo de su padre hija de un colectivero dolida dolida por la muerte de un colega de su padre o ni siquiera eso ni siquiera eso no yo pido mucho debo pedir mucho seguramente Ronen Schwartz en los Estados Unidos hoy hoy es un día ¿cómo estás Eduardo? sí